El otro mar que es la zona, porque voy a enloquecer Ella será para siempre, cuando amanezca otra vez Tomar la cena esta noche, para vivir nuestro amor Quiero quitarme recuerda, y de que me ame dolor Relóces en tu camino, porque mi vida se apaga Ella es la estrella que alumbran el ser Pero si su amor no soy mamá Mi mujer, si puedes ir con Dios a hablar Pregúntale si yo alguna vez te he dejado una vez Estás escuchando a mi papá, DJ George Flashback Llorar, espejo de mi corazón Las veces que me ha visto llorar, tan feo y tan lento He buscado donde quiera que yo voy ¿Y dónde puedo hallar? ¿Para qué quiero tus besos si tus labios no me quieren ya besar? ¿Y tú? ¿Quién sabe por dónde andas? ¿Quién sabe qué aventura tendrás? ¿Quién sabe por qué quieres estar? ¿Quién sabe por qué me ha visto? ¿Por qué más linda que tú? Llorar, espejo de mi papá, DJ George Flashback Ese corazón, que parece un sobre Con esa mirada, siempre enamorada Porque mires tú, y la que les quita Que preciosa eres Que solo una rosa caída del cielo Fuera como tú Y hoy mi corazón, un sol de mi querer Mujer de mi ilusión, mi amor Te consagré Vivir a la pelle, sus esperanzas Vivir a aquel incierto que le diste Tu yo es mi corazón, un sol de mi querer Tu yo es todo un ser Tu yo es mujer You're listening to my dad, DJ George Flashback Tú eres mi sol, eres mi bien, eres mi amor Aquellos ojos verdes Te miran a serena Te paro de mi alma, de piernas y de amor Más menos de caricias, de besos y ternura En todas las dulzuras, que sabían brindar Aquellos ojos verdes Serenos como un lados Serenos como un lados Tú y has piedras aguas Tú y has piedras aguas You're listening to my dad, DJ George Flashback You're listening to my dad, DJ George Flashback I'm your DJ And I'll show you the spirit of a guayno Quiero tomar estas horas Quiero tomar estas horas Quiero tomar estas horas Quiero tomar estas horas Quiero tomar estas horas